Nos vamos directamente a Ecuador, un país que viene a atravesar elecciones, en las cuales resultó victorioso Daniel Novoa, y será el presidente más joven de ese país. Ya inició el proceso de transición, es por eso que ambos mandatarios, podríamos decir, se reunieron. Allí lo vemos, queda a las clalas, ¿no? El presidente de turno, Guillermo Lazo, quien va a ceder el poder a Daniel Novoa, el presidente más joven de esta república, todavía no asumió, tiene 35 años, la asunción será el 10 de diciembre, pero claro, ya comenzó el proceso de transición en un país donde, recordemos, hubo varios hitos que marcaron este proceso electoral. El asesinato de Fernando Villavicencio, uno de los candidatos más sólidos de la oposición, las elecciones primarias, donde ningún candidato obtuvo los votos suficientes y tuvieron que ir a una segunda vuelta electoral, y allí resultó victorioso finalmente Daniel Novoa, encuentro, tuvo lugar en la Casa de Gobierno, y han señalado que el periodo de transición sería muy importante. Novoa, un sorpresivo clasificado para la segunda vuelta de las elecciones, se comprometió a mejorar la economía y crear empleos para los más jóvenes. También habló de albergar a delincuentes peligrosos en barcos prisión, un proyecto controversial, pero que tiene bancada, al menos en los congresos. Tendrá apenas 17 meses para gobernar, porque este es otro punto que también signa la agenda. No será una nueva gestión, sino que va a terminar el gobierno de Guillermo Lazo, quien, a través de un mecanismo que se llama Muerte Cruzada, disolvió el Congreso y convocó elecciones. Bueno, elecciones muy interesantes, realmente las ecuatorianas. Será un mandato que terminará en mayo del año 2025 y comenzará en diciembre de este año. ¡Gracias!